lección 244 no estoy en peligro en ningún lugar del mundo tu hijo está a salvo donde quiera que se encuentre porque tú estás allí con él solo con que invoque tu nombre recordará su seguridad y tu amor pues estos son uno cómo puede temer dudar o no darse cuenta de que es imposible que pueda sufrir estar en peligro o ser infeliz cuando él te pertenece es amado y amoroso y está por siempre a salvo en tu paternal abrazo y ahí es en verdad donde nos encontramos no hay tormenta que pueda venir a azotar el santuario de nuestro hogar en dios estamos a salvo pues que podría suponer una amenaza para dios o venir a asustar a lo que por siempre ha de ser parte de él